Esto no es broma mi querida familia, ni mucho menos amarillismo. Luego de que el día de hoy se diera a conocer, que de forma mezquina, asquerosa, aprovechando el proceso interno que se está llevando en Morena, donde los ojos, la atención de la militancia, del pueblo, del presidente y de todos los que formamos parte del proyecto La Cuarta Transformación, estamos atentos a este hecho histórico, donde lo que prevalece es la decisión del pueblo de México para saber quién será el próximo en abanderar el bastón, así lo he dicho, el bastón, perdón, de mando de La Cuarta Transformación. Estos mezquinos asquerosos están haciendo de las suyas, así como lo escuchan, intentando eliminar, aun cuando es inconstitucional, y con apoyo de los ministros, los programas sociales. Esto no es una broma, esto no es una mentira, esto es realidad y se está llevando a cabo en estos momentos en la Cámara de Diputados apoyados, solapados por los ministros de la Suprema Corte de Corrupción, así como lo oyen. Así que invito a que me ayudes a compartir este video. Yo sé que tal vez estás atento con el conteo voto por voto que acaba de anunciar Mario Delgado, pero estos asquerosos están viendo la forma de que estemos entretenidos en otra cosa para meternos gol. Les digo que uno no puede andar tranquilo porque luego, luego, sueltan a las fieras corruptas. Y es que todo empezó así, recordaremos que bueno, desde la mañana, Mario Delgado efectivamente, pues anunció que ya habían llegado los paquetes al lugar, a la zona específica donde se va a hacer este conteo todo el día de hoy para que el día de mañana se dé a conocer quién es la banderada, quién es el abanderado, quién es el que continuará como representante, como imagen del proyecto de la Cuarta Transformación y que bueno, continuará con los encargos del presidente Andrés Manuel. Vamos a escuchar. A las cuatro de la tarde iniciaremos otra tarde. Ahí sí, la apertura de las urnas para la revisión de boleta por boleta, que estén debidamente firmadas por los representantes de los aspirantes. Se va a iniciar leyendo el acta, cuándo se levantó ese cuestionario, en qué sección electoral, de qué folio a qué folio son las boletas, cuál es el número de urna y qué representantes estuvieron presentes. Ellos firman el acta de inicio y el acta de cierre. Todo eso se va a auditar el día de hoy a partir de las cuatro y nos estamos dando un día 24 horas para terminar con esta revisión. Y el gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, ya ha citado a la y los aspirantes para el miércoles 6 de septiembre, como lo estableció el Consejo Nacional, a las cinco de la tarde a los aspirantes para darles a conocer el resultado y posteriormente hacerlo público. Vamos muy bien en este proceso, ha sido muy complejo, pero todo lo que se ha hecho vale la pena, porque por primera vez en nuestro país la gente va a decidir quién continúa en la presidencia, quién continúa, como dice Andrés Manuel López Obrador, a quién le va a entregar el bastón de mando del movimiento. Bueno, pues ahí está la declaración que dio Mario Delgado, actual presidente de Morena hasta 2024 y siendo uno de los encargados de cuidar que el proceso se lleve de forma correcta y también Alfonso Durazo al frente de este proceso interno. Pues bueno, aquí está ya Mario Delgado mostrando ya los paquetes de las boletas de la encuesta con los resultados y cómo se iba a empezar a dispersar para que este equipo de Morena comenzara a hacer el conteo, porque será voto por voto y todo será completamente público. Es decir, pues tanto diputados como senadores, como gente de presidencia, como militantes, como simpatizantes, como López Obradoristas están en estos momentos atentos a esta situación. Sin embargo, algo muy peligroso está ocurriendo en la Cámara de Diputados, donde hay infiltrados de la Suprema Corte y nos acaba de llegar esta información y donde ya grupos parlamentarios que se dieron cuenta a tiempo comienzan a pedir el desafuero de uno de los ministros que han estado en contra de la transformación por esto que a continuación te voy a mostrar. Vamos a escuchar. Vamos a empezar la distribución de los paquetes de la mesa. Aquí están las procesas, aquí están las empresas Mercade, aquí están el Buen Día, de las ceras y el Higa. Entonces ya tienen que ir a llevarlos a la mesa con los ponidos a la carrera de los depósitos. ¿Vale? Pues vámonos. Gracias, compañeros. ¿Empezamos? Ahora sí, compañeros y compañeras, vamos a empezar la distribución de los paquetes de la mesa. Aquí están las veces, aquí están las... Bueno, pues ahí está, ¿no? Explicando la distribución de los paquetes, esto fue en la mañana. Aquí tenemos a Marcelo Ebrard, que está llegando a un lugar donde podrán estar las corcholatas, aquí listos para esperar el resultado. Y bueno, pues Marcelo Ebrard ha sido característico en este proceso interno, de ser uno de los que más, bueno, pues se ha quejado del proceso, ¿no? Vamos a escuchar. Gracias. ¿Cómo estamos? Yo muy contento. ¿Cómo está el Buen Día? ¿Está de buen ánimo, Marcelo? ¿Cómo está el Buen Día? 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 Marcelo Ebrard, ¿nos podrías mandar un saludo? Marcelo, acusaron que hay claudistas que se quisieron filtrar. Claudistas que se quisieron filtrar ahorita en su reunión. ¿Llamaría que sean limpios en el proceso? Aguas. Bueno, pues así está la cosa, ¿no? O sea, así están esos momentos en la capital, mi querida familia. Yo hago un llamado a cerrar filas. Yo hago un llamado a cerrar filas. Genesis 2000,